Desde la nueva función para Windows 10 con aplicaciones no deseadas, mejoras en la función de sincronización de puertapapeles con Android, Windows 365 ya tiene precio y así luce desde un dispositivo iPad, se revelan más datos sobre los requisitos de Windows 11 y se destaca el rediseño de la aplicación de Microsoft Paint y fotos para un mejor Windows 11. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, primer video de noticias de esta semana. Vamos a comenzar con todo porque sin duda hay noticias sensacionales, así es que de primera mano Windows 10 va a empezar a bloquear automáticamente las aplicaciones potencialmente no deseadas y bueno, se podrá configurar de manera más fácil, de totalmente más agilizada. Y es que si bien es cierto, esto no es totalmente nuevo, ya sabíamos que este criterio de poder considerar ciertos programas totalmente maliciosos, pues se podían bloquear de manera que Windows Defender lo podría ahí totalmente detectar. Bueno, los cambios en la configuración de seguridad de Windows 10 han cambiado un poco y es que las builds más modernas de Windows 10 a partir de la 2004 concretamente, añadieron un nuevo apartado en la configuración de seguridad de Windows denominado el bloqueo de aplicaciones potencialmente no deseadas, que desde su lanzamiento ha estado deshabilitado por defecto. Sin embargo, ahora Microsoft va a habilitar esa opción sin previo aviso al usuario para que sea más fácil, pues obviamente mantener tu sistema funcionando al máximo. Además, una vez entre en vigor este cambio, la configuración diferenciará además entre dos opciones, el bloquear aplicaciones y también el poder bloquear descargas como tal cual aparece ahí. Así es que ya lo sabes, pronto Microsoft incluirá directamente, ya habilitará estas opciones para que pues obviamente se mejore la seguridad en el sistema. Y bueno, después se dirían los que finalmente Microsoft lleva la sincronización de portapapeles de Windows 10 a todos los teléfonos Android, cosa que también ya no es nueva, pero sin duda con las últimas también actualizaciones, bueno, se destaca que se incluirá ya la sincronización al portapapeles en dispositivos. En primer lugar, hay que descargar e instalar SuiteK de Beta de la Play Store en la aplicación SuiteK, cual es seleccionar y habilitar la opción de sincronización de portapapeles en la nube. Se te pedirá que inicie sesión en tu cuenta de Microsoft y bueno, una vez hecho el abrir directamente la aplicación de configuración de Windows 10 en el portapeles, ahí activar opciones que aún no están habilitadas de momento porque esto se puede realizar antes de que llegue lo que es la actualización, la cual va a habilitar los por defectos en el historial de portapapeles y la sincronización de dispositivos. Si has seguido, pues obviamente estos pasos que te he mencionado totalmente muy rápidos, pero de todas maneras te voy a estar dejando enlaces abajo en la descripción, pues ya de este modo podrás sincronizar tus portapapeles ahí de tu PC con Android en el sistema de Windows 10. Así es que, como he dicho, esto se podrá habilitar de igual manera de modo automático cuando llegue la próxima compilación, la próxima build. Así es que, bueno, es lo que se destaca, lo que destaca ahí desde Microsoft. Vale la pena señalar que la propia compañía siempre ha permitido a los propietarios de Samsung sincronizar su historial de portapeles mediante la función de enlace a Windows, pero la actualización de Sweetgate ofrecerá exactamente la misma función a todos los teléfonos Android. Luego después tendríamos que Windows 365 ya tiene precio. Esto es lo que va a costar el alquiler de una PC en la nube que ejecute Windows 10 o Windows 11 en el navegador. Y es que Microsoft ha anunciado la disponibilidad general de Windows 365 y, bueno, ya han llegado los precios, ahí los planes justamente para poder rentar el nuevo servicio. Estarías tal cual viendo ahí los planes y precios de Windows 365 para lo que es Latinoamérica, específicamente para México. Así es que justamente todos los planes y los precios ahí estarían. Estarían justamente en cuanto al procesador, los núcleos virtuales. Ahí justamente dos, ahí por ejemplo, uno en CPU, 422 pesos por usuario al mes. Dos justamente, pues 591 por usuario al mes procesador. Obviamente hablamos de procesador, no de computadora, sino de CPU en cuanto a núcleos virtuales. Aquí habría los precios de 422, inclusive llegando hasta los 3334 para los que es 32 GB con 8 en núcleos virtuales del procesador. Así es que ahí se tendrían el listado de precios. Y bueno, los precios de cada plan varían según el número de procesadores, cantidad de RAM y el espacio del almacenamiento, cosa que ya se venía destacando desde el anuncio oficial. Y todos los planes se pueden contratar desde ya con Windows 10. Mientras que las configuraciones con Windows 11 estarán disponibles cuando se lance el nuevo sistema operativo. Más adelante, quizás a inicios del próximo año. Que de la mano de esta noticia viene la siguiente. Porque el iPad ahora permite utilizar Windows 10 desde la nube con Windows 365 con una app de Microsoft. Y es algo que los de Apple prohibían ahí en juegos. Y es que si bien es cierto, con todo esto de Windows 365, ahí poder utilizarlo desde la nube con cualquier dispositivo. Y es que desde Nike 5 Mac han podido probar Windows 10 en un iPad utilizando Windows 365 a través de la aplicación de Remote Stock móvil. El cliente móvil de escritorio remoto de Microsoft disponible también para Windows, para Mac OS y para Android. Menciona que la experiencia en el navegador no era buena. Mientras que con Remote Stock tuvieron una instalación virtual muy fluida. Más allá de eso. Y teniendo en cuenta que la máquina contratada no daba para mucho que digamos 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento. En cuanto a dos núcleos de procesador virtual. El funcionamiento con Trashback y el teclado era más o menos bueno. Lo que destacan. Bueno, después de esto tendríamos que ya pasando a lo de Windows 11. Windows 11 ha rediseñado la aplicación de la Microsoft Paint y también las fotos. Se da el primer vistazo a esto que parece sensacional. Se dio obviamente el anunciado que se van a ir actualizando más y más aplicaciones. Como por ejemplo la calculadora, el office, el blog de notas. Ya sabíamos que fotos y también lo que es Paint. Pero pues Microsoft ahora ha publicado silenciosamente el nuevo aspecto de las dos aplicaciones de Windows de origen más importantes que son Paint y las fotos. MS Paint está brindando el menú de cinta tradicional para un encabezado similar a lo que es el explorador de archivos con el Fluidessing. Consistente con el nuevo sistema operativo de Windows 11. Como se pueden ver tal cual en estas imágenes que han sido totalmente reveladas. Pues justamente ahí se ve lo nuevo, el diseño, la interfaz de cinta existente que ha sido reemplazada por una nueva encabezada por el Fluidessing. Y bueno, vienen con opciones importantes como archivo, editar, pinceles y muchísimo más. En el encabezado encontrarías iconos simples para realizar tareas básicas como cambiar entre pincel y lápiz, copiar, pegar y más. Y también los botones de deshacer, archivos también ahí. Sin duda me parece fascinante para lo que es MS Paint. Y bueno, también estaríamos observando referente a lo que es fotos. Claro que sí, también se da un lavado de cara a esas aplicaciones, mejorando el rendimiento y la funcionalidad. Así es que pronto se van a tener, pues obviamente, más y más lavado de cara de ciertas aplicaciones. Y bueno, vámonos con lo siguiente. Y es que la fecha de lanzamiento de Windows 11 está totalmente más insinuada en un nuevo documento. Esto, si bien es cierto, ya con un documento filtrado de Intel, habíamos descubierto que, pues justamente esto se iba a revelar que ya iba a ser el lanzamiento en octubre. Pues hay otro documento, indican ahí tal cual, que podría lanzarse insinualmente en la segunda semana de octubre. Es lo que están destacando a partir de esta pequeña nota en ese pequeño documento filtrado. Así es que, pues ya sabíamos, esto prácticamente no es nuevo. Ya sabemos que en octubre, sea la semana que sea, estaría llegando ya finalmente la actualización del Windows 11 oficial ya para todos. Y después de esto, déjame decirte que también había destacado hace un par de semanas acerca de los requisitos de Windows 11. Que sabíamos que no se pueden, pues obviamente, eludir. Son totalmente confirmados y se da un poco más de énfasis respecto al video que se tiene en el listado de Microsoft. Donde ahí explican los requisitos y si los usuarios pueden eludir estas restricciones. Y Microsoft señaló que Windows 11 es una gran actualización con un enfoque de seguridad. Y estos requisitos deben de garantizar un mejor rendimiento y seguridad. Y Microsoft también ha confirmado que los métodos de derivación tradicionales no funcionarán. Si bien los usuarios pueden eliminar y salvaguardar las actualizaciones y poder utilizar ciertos apps. Pues dicen que esto no se va a poder realizar con la versión ya final. Es lo que destacan de momento ahí en ese video que es demasiado largo. Esa política de grupo no permitirá eludir la aplicación de hardware para Windows 11. Seguiremos impidiendo que actualice su dispositivo a un estado que no es admitido. Para que realmente, pues sí sea o no compatible. Como puedes imaginar, la gente obviamente comentó demasiadas cosas en ese video. Los de Microsoft tuvieron que, pues obviamente, censurar. Ya no se puede comentar en ese video. Pero había gente que destacaba que Windows 11 no será más que un similar Windows 8. Que no tendrá gran relevancia. Y que esos requisitos son solo una estrategia de marketing. Muchísima gente comentó demasiadas cosas en ese video. Obviamente, como he dicho, los de Microsoft terminaron por censurar todos los comentarios. De hecho, ya no se puede comentar. Es muy probable que los desarrolladores y usuarios eventualmente encuentren una manera, sin duda, de poder, pues, saltar los requisitos. Por ejemplo, sería posible meter los requisitos modificando los medios de instalación. Que no creo que ahí hagan algo Microsoft. Pero, sin embargo, pues, métodos como Windows Update, Media Query Control, Registros y Políticas. Eso sí, no podrán funcionar. Y bueno, nada. Ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Activa la campanita de las notificaciones. Donde sí nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera. Pisao. ¡Suscríbete al canal!